¿Qué es la palabra del Señor? Amigos, estamos reflexionando la palabra de Dios en este día con esta idea central de que nosotros tenemos que apartarnos de nuestras malas acciones. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de locaustos de carneros, de grasa, de animales cebados. La sangre de novillos, corderos, chivos no me agrada, dice el Señor. Cuando entran a visitarme y pisan mis atrios, ¿quién exige algo de sus manos? No me traigan más ofrendas sin valor, el humo del incienso es detestable. Lunas nuevas, sábados, asambleas, no aguanto reuniones y crímenes. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto. Y eso yo, queridos amigos, en estos 26 años de sacerdocio, les puedo compartir, ¿verdad? Porque a veces uno se encuentra con personas que vienen de esa manera, lastimosamente. Tenemos que ayudarnos, ciertamente, a salir. Pero que piensan mucho solo en el aspecto ritual, como dice aquí la palabra del Señor. Pero que todo lo que es simplemente ritual, que nos sale del corazón y que no nos lleva a una conversión, el Señor dice, mirá, mi hijo querido, ese no tiene sentido, no tiene valor. Si todos estos signos, todas estas acciones que estás realizando, no te cambian la vida. No te cambian el existir. No te cambian el chip, la mentalidad. Por eso dicen, detesto, estoy harto, estoy harto de lo cautos, nos dice el Señor. De carneros, de grasas, de animales, la sangre de novió. Pepe, yupe, japu, me ofrecen muchas cosas. Me dan hasta incluso su diezmo, podemos decir. Pero no se convierten. Lo que yo quiero es la conversión del corazón. Lo que yo quiero es ese óvulo, ¿verdad? De esa viudita que da poco, pero sin embargo da desde adentro, desde su corazón. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia, para nuestras familias, para nuestra sociedad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.